Por gusto o por tristeza me tomo unos tequilas Y al escuchar la banda las penas se me olvidan Yo soy muy parrandera, no lo voy a negar Me tomo dos tequilas, un whisky o un mezcal Cuando estoy bien alegre me jalo con la banda Les llamo a mis amigas y armamos la parranda Nacimos parranderas, ¿qué le vamos a hacer? Seguimos nuestra fiesta hasta el amanecer Nací alegre y parrandera y no lo voy a negar Si hay alguien que a mí me gusta yo lo voy a conquistar Me jalo con las amigas, serenata hay que llevar Se junta toda la banda y es cuento de no acabar Nací alegre y parrandera, sé muy bien que me critican Pero esto no me importa, yo vivo feliz mi vida Con dos mezcales encima, me jalo con mis amigas Y cantamos con la banda, aquí y en cualquier esquina Y así somos, alegres y parranderas Nomás pa' que vayan y digan Cuando estoy bien alegre me jalo con la banda Les llamo a mis amigas y armamos la parranda Nacimos parranderas, ¿qué le vamos a hacer? Seguimos nuestra fiesta hasta el amanecer Nací alegre y parrandera y no lo voy a negar Si hay alguien que a mí me gusta yo lo voy a conquistar Me jalo con las amigas, serenata hay que llevar Se junta toda la banda y es cuento de no acabar Nací alegre y parrandera, sé muy bien que me critican Pero esto no me importa, yo vivo feliz mi vida Con dos mezcales encima, me jalo con mis amigas Y cantamos con la banda, aquí y en cualquier esquina